¡Suscríbete al canal! ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿De qué es tu pizza o qué? ¿Necesitas algo? No, bueno, nada más conocerte. No, no, pero no, ¿prefiero estar a esa hora? Perdón, mira, no quiero molestarte, lo que pasa es que por ahí dicen que el amor a primera vista sí existe y, pues bueno, te vi y surgió el amor. Pero me estoy molestando. ¿Te molesto? ¿Qué tiene? Te prefiero estar solo. Bueno, oye, pero, bueno, perdón mi incumbencia, ¿qué vas a hacer después de aquí? No sé, podemos ir al cine. Acaba de salir la de Annabelle 2, ¿no? ¿Ya la viste? La verdad piensas que voy a salir también cuando es repartidor. ¿Repartidor? ¿Qué tiene que ser repartidor o qué? No se pasa un poquito con todo eso. Ya después cuando pueda funcionar, no, igual. Nada que ser repartidor. Nada. Y entonces, si no es de repartidor, ¿cómo le tengo que hacer para salir contigo o qué? O sea, simplemente te voy a decir, cuando traigas una como esa, me hablas. ¿Cómo? ¿Como esa de ahí? Sí, como esa. Bueno. Ya me traigo como esa. Vale, perdón por la molestia, ¿no? No fue mi intención, pero... Ahí nos estamos viendo, mi Juan. Hola. No nos vemos, pues, ¿eh? Cuídate. Sí. Sí, mira, escúchalo, es que puedo agujir. Sí, sí, es mía. Vamos a una vuelta. O sea, en esta sí, pero en esta no, ¿o qué? Pues te dije que cuando tuvieras una como esta, ya dije... Ah, ya, ya, la tengo. Sí. A ver, mira, a ver, déjamelo, consulto con ella, espérame poquito. Ajá, sí, sí, sí. Sí, no, no, no. Ah, ok. Sí, de verdad, vamos. A donde quiera. No, no quiere. No quiere, no. Vamos. Pero no es que no quiere, es que me dice que no sube interesadas aquí al asiento de copiloto que está reservado para alguien que me quiera de verdad. No, no por verla a ella toda guapa. ¿Seguro que no quiere decir? Segurísimo. Mejor, mira, yo creo que mejor síguete comiendo tu pizza porque se te va a enfriar. Creo que te vas a quedar con las ganas de ser la babi de este H, ¿sabes? Mejor, mira, ¿sabes cómo le hace el rayo a McQueen? ¿Cómo? ¡Chao! ¡Chao, cha, cha, chao! Bueno, cuídate mucho y que estés muy bien porque yo creo que mejor escúchala rugir y ve de lo que te perdiste. Cuídate y cómete esa pizza que se te va a enfriar. ¿Qué onda amigos? Por aquí les voy a dejar mi Instagram para que vayan y me sigan. Voy a mandar saludos personalizados de video a todos los que me sigan y cometen mi última foto. Sale, nos vemos en el próximo video.